Bienvenidos a una nueva presentación, en esta ocasión vamos a hablar de sangrado uterino anormal, uno de los temas más frecuentes del área de ginecología. Como definición tenemos que es la variación del ciclo menstrual normal e incluye cambios en la regularidad, frecuencia del ciclo, duración del flujo y en la cantidad de sangrado menstrual. Tenemos varias definiciones muy importantes y modificaciones de acuerdo a ya sea volumen, duración o ciclo. De acuerdo al volumen podemos tener una hipermenorrea cuando hay más de 80 ml por ciclo, lo normal es de 5 a 80 ml y una hipomenorrea cuando hay menos de 5 ml por ciclo. De acuerdo a su duración tenemos la polimenorrea la cual se describe como un sangrado que excede más de 8 días de duración, lo normal es de 3 a 8 días y una oligomenorrea cuando es menor a 3 días. De acuerdo a su ciclo y a su frecuencia menstrual, la amenorrea como lo vimos en el tema anterior es la ausencia de menstruación, es decir que la paciente no ha sangrado en un periodo de 90 días o 3 ciclos que es lo mismo a 3 meses. Opsomenorrea cuando el sangrado menstrual es infrecuente, es decir que los intervalos de sangrado duran más de 38 días. El sangrado menstrual normal es de 24 a 38 días y una proyomenorrea cuando el sangrado menstrual es muy frecuente, es decir periodos menores de 24 días. Importante, el sangrado uterino anormal se divide de acuerdo a si es de etiología estructural o de etiología no estructural. Para esto tenemos mnemotecnias que nos ayudan a diferenciar uno y otro. Dadas por la figo, en caso de que sean unas estructurales tenemos la mnemotecnia palm, como la palma de la mano, que consiste en pólipos, adenomiosis, leyomiomas, malignidad o hiperplasia. Dentro de los no estructurales tenemos la mnemotecnia COEN que es como moneda y dentro de estas tenemos coagulopatías, disfunción ovárica, endometrial, hiatrogenia y no clasificables. Todos estos temas los veremos a lo largo de las siguientes presentaciones. Para el diagnóstico nosotros en primera instancia debemos de descartar un embarazo que puede ser posiblemente un embarazo ectópico roto por la clínica o también pueden ser abortos. Una vez descartado el embarazo tenemos las anomalías estructurales para las cuales nosotros requerimos un ultrasonido. Aquí en el ultrasonido si el engrosamiento endometrial es mayor de 2 milímetros se procede para una histeroscopía con biopsia de endometrio. Si hay otras alteraciones estructurales como miomatosis, endometriosis o pólipos se procede al diagnóstico y al tratamiento de la hemorragia uterina anormal. Si no hay reporte de algo anatómico procedemos a descartar anomalías no estructurales. Para lo cual nosotros requerimos el descarte de coagulopatías por medio de pruebas de coagulación, descarte de pruebas de patología tiroidea con pruebas tiroideas y patologías por anovulación hormonal para lo cual requerimos pruebas hormonales. En cuanto al tratamiento lo vamos a dividir en tres vertientes, el tratamiento no hormonal, el tratamiento hormonal y finalmente el tratamiento quirúrgico. En todos aquellos casos de patología disfuncional o no estructural nosotros vamos a tener como primera instancia el tratamiento no hormonal. Dentro del cual tenemos los AINES que es el tratamiento de primera elección y estos reducen los niveles de prostaglandinas vasodilatadoras. Debe iniciarse tres a cinco días previos el tratamiento al ciclo y continuarse tres a cinco días posteriores al inicio del sangrado. En segunda instancia tenemos los antifibrinolíticos tipo ácido tranexámico. En cuanto al tratamiento hormonal una vez que utilizamos el tratamiento no hormonal procedemos a este. Dentro del cual tenemos estrógenos puros en hemorragias agudas y en endometrios atróficos ya que al estimular la proliferación endometrial frenan el sangrado. También se pueden utilizar progestágenos como el acetato de medroxiprogesterona en caso de endometrios hiperplásicos y como última instancia el danasol el cual es un esteroide sintético que bloquea el pico de FCH y LH. Produce descenso de estrógenos y se usa sólo si la terapia anterior no funcionó debido a sus efectos adversos. Finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico para lo cual se utiliza el egrado endometrial que es el método muy eficaz para contener hemorragias en episodios agudos. Histeroscopía quirúrgica indicada si se ha visualizado patología endometrial como miomas o pólipos una vez hecho el ultrasonido y ablación endometrial el cual es de destrucción selectiva de endometrio guiado por histeroscopía. La histerectomía es el último tratamiento y está indicado solamente en mujeres con paridad satisfecha. A modo de resumen aquí tenemos los distintos tratamientos en primera instancia, ojo con esto, vamos a utilizar AINES dentro de los cuales tenemos meloxicam, tabletas de 15 miligramos que se dan como ya lo dijimos 3 a 5 días antes de iniciar el ciclo y 3 a 5 días después de iniciar el ciclo. Esto se da máximo por 3 ciclos. Naproxeno 250 miligramos cada 6 a 8 horas de igual manera que la anterior, diclofenaco 100 miligramos cada 12 horas e indometasina 25 miligramos cada 12 horas. Todos estos medicamentos los utilizamos máximo 3 meses. Dentro de los tratamientos no hormonales tenemos noretisterona etinelestradiol. Es una solución inyectable, se aplica 0.5 mililitros, una ámpula intramuscular mensual durante 3 meses. Se utiliza el DIU también como alternativa para aquellas mujeres que no tengan deseos de tener bebés y se aplica el DIU y se deja 12 meses como mínimo. Medroxiprogesterona es en ámpulas, 150 miligramos intramuscular cada 12 semanas, un máximo de 6 a 12 meses. Y el danasol como última instancia, 100 a 200 miligramos por día, por 3 meses. Eso es todo por esta presentación, espero que les sea de mucha utilidad. Por favor suscríbanse, eso me ayudaría mucho. Y si desean que hablemos de algún otro tema, por favor déjenlo en la caja de comentarios. Muchas gracias y hasta luego.